¿Ya no sabes qué inventar para tus clases? Descubre la nueva temporada de contenidos digitales para el aula que Fundación BTR trae para ti. Más de 60 clases entretenidas y curricularizadas para ramos de quinto básico a cuarto medio que llevarán tus clases online al siguiente nivel. Descárgalas de forma gratuita en fundacionbtr.cl y sorprende a tus alumnos con videos sobre pensamiento computacional, huella digital, nanocerutanos y mucho más. Fundación BTR, comprometidos con la educación digital. Fundación BTR, comprometidos con la educación digital.